Yo cuando les digo que no ha acabado es, no ha acabado, porque a mí me parece que en la Guardia Militar vamos a ver más votos de la oposición a favor de la reforma. Y vendrán que se espejo de esto. No, entonces, pero está bien, no que esté bien, sino más vale saber con quién contamos para defender el país en esta lógica de estar del lado correcto de la historia. Es abrir la puerta a las Fuerzas Armadas para que puedan hacer cualquier cosa contenida en la Constitución y las leyes que de ella emanan. Eso, eso sí es el modelo de la militarización total del país. Como dice Damián, tuvimos la discusión en el Senado, infelizmente varios senadores del PRI les dieron los votos, Carlos Ramírez Marín no solo les dio los votos, acabó el Partido Verde. Esta foto que justamente es de lo que estamos hablando, de este camino que emprenderemos hacia la militarización del país y que podremos decir que, pues esta imagen la hemos visto siempre con los presidentes. Sin embargo, la verdad es que Morena siempre ha actuado con símbolos y que creo que a veces las imágenes dicen más que mil palabras. Y por ahí el gobierno federal circuló esta imagen en las cuentas oficiales, en las que me parece muy potente el mensaje con todos estos militares de frente. Y que creo que a mí en lo personal me causó mucho, mucho frío. No ha acabado compañeros, por eso digo que hay que ir rápido, ponernos las pilas. Vienen dos reformas, una que tiene que ver con derechos indígenas, creo que eso, el debate va a ser en otro tono, en todo caso de fortalecer y demás. Además, me parece a mí que no es tan negativo lo que viene, simplemente las preguntas serían, bueno, ¿cómo hacemos que esto verdaderamente tenga mayor alcance y demás? Pero no le veo, pues no. Y la otra grande que viene es Guardia Militar. Y yo cuando les digo que no ha acabado es, no ha acabado. Porque a mí me parece que en la Guardia Militar vamos a ver más votos de la oposición a favor de la reforma. Y vendrán cosas peores. No, entonces, pero está bien. No que esté bien, sino más vale saber con quién contamos para defender el país en esta lógica de estar del lado correcto de la historia y de dar nuestra argumentación. Me preocupa mucho esa reforma, seguramente en el próximo programa nos tocará hablar de ello, pero básicamente es la ratificación ya a nivel constitucional de la estrategia que ha fracasado en los últimos tres sexenios en México que nos tienen ya con 190 mil asesinatos en el país. Entonces, grabe el tema y le entramos. Hemos visto ayer, empezó un despliegue publicitario de poner pendones en avenidas de la Ciudad de México celebrando los cinco años de la Guardia Nacional. Como parte de las jornadas conmemorativas de festejos de López Obrador. Pero más allá del tema de la Guardia Nacional a la defensa, lo que preocupa es, lo hemos comentado acá, la reforma 129. Es abrirle la puerta a las 129 constitucionales. Es abrirle la puerta a las fuerzas armadas para que puedan hacer cualquier cosa contenida en la constitución y las leyes que de ella emanan. Eso, eso sí es el modelo de la militarización total del país. De acuerdo a eso. Como dice Damián, tuvimos la discusión en el Senado. Infelizmente, varios senadores del PRI les dieron los votos. Carlos Ramírez Marín no solo les dio los votos, acabó el Partido Verde. Una tristeza, la verdad. Pues sí, los gobernadores publicaron un desplegado en la prisión preventiva y luego andaban cabilleando unos que sin las guardias. Yo por eso digo que es el incertantito. Y quiero llamar a las y los senadores de oposición a que miren con mucho cuidado la reforma del 129, porque dar los votos para eso me parece trágico. A ver si Barreda otra vez no se va, porque quien se presta una extorsión, pues se presta, ¿no? Y entonces al rato va otra vez a regresar. Estoy de acuerdo con Damián, es preferible saber dónde estamos parados. Y si esa gente ya se puede que se vaya. Yo no creo que hayan negociado por reforma con los traidores, honestamente. Me parecería, pues, inclusive hasta costoso para Morena estar negociando cada voto. Sin embargo, pues bueno, todo puede pasar, ¿no? ¿Por qué no me ayuda la producción a poner esta foto? Que justamente es de lo que estamos hablando, de este camino que emprenderemos hacia la militarización del país y que podremos decir que, pues, esta imagen la hemos visto siempre con los presidentes. Sin embargo, la verdad es que Morena siempre ha actuado con símbolos y que creo que a veces las imágenes dicen más que mil palabras y por ahí el gobierno federal circuló esta imagen en las cuentas oficiales en las que me parece muy potente el mensaje con todos estos militares de frente y que creo que a mí en lo personal me causó mucho, mucho frío. Y esperemos equivocarnos, pero la verdad es que con esta discusión en puerta sobre la militarización del país, pues creo que es absolutamente detestable que el gobierno promueva imágenes como estas. Y para cerrar mis participaciones, bueno, no sé qué opinan de esta imagen, pero a mí me parece bastante escalofriente. Esa imagen fue el mero día de la votación de la reforma constitucional. O sea, el mero día de la votación de la reforma constitucional. Así es. Y tú hablabas, Emilio, justamente de el nacionalpopulismo y me gustaría que leyéramos algo que encontré por ahí en un diario, en el diario El País, que dice que el nacionalpopulismo ha desarrollado una forma de agresión a la democracia opuesta a la del fascismo. Se trata de atacar a la democracia en nombre de la democracia. Esa es la diferencia más destacada entre el fascismo y el nacionalpopulismo. El primero, descree explícitamente de la democracia y la ataca de manera frontal y desde fuera. Pero el segundo, finge creer en la democracia para atacarla desde dentro, destruyendo el Estado de Derecho, que es la base de la democracia. Creo que este es el resumen perfecto de lo que está sucediendo en nuestro país. Yo sí creo que es una batalla que vale la pena dar, fuerte, otra vez, en esta lógica de insistir y ganar el debate, tratar de convencer a algunos votos de enfrente si no se puede, pues dejar el debate puesto en la ciudadanía, ¿no? Porque me parece muy delicado el avance que están teniendo las Fuerzas Armadas, teniendo respeto por ellas, pero no creo que deban de tomar el mando. Ayer estuvieron afuera del Tribunal Electoral del Tribunal de la Ciudad de México. Están tomando el mando del país poco a poco, poco a poco, avanzando, 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 avanzando. Y me parece a mí bastante preocupante, porque cuando quieras hacerlos para atrás, pues son militares con armas. Claro. Eso no está tan sencillo. Entonces, sí creo que es un debate de fondo el que viene, hay que prepararnos. Entonces, ayer hubo en redes un debate muy fuerte, porque hubo militares afuera de las instalaciones del Tribunal, del Poder Judicial de la Ciudad de México. ¿Qué tienen que hacer militares ahí afuera? Pues, por supuesto, los trabajadores se llamaron a mago, porque el presidente del Tribunal de la Ciudad de México se plegó a la reforma y de facto amenazó a los trabajadores del Tribunal de la Ciudad de México que se sumaran al paro. Entonces, la presencia de los militares no es ningún chistecito, es un amago. Es eso de ir normalizando la cotidianidad, de que los militares son una especie de poder que pueden supervisar todo. Ese es el problema de la reforma, habrá otras por venir. Y que están en la lógica del regalito a López Obrador, antes de que se vaya. Vamos a ver todavía estas dos semanas mucho, mucho, mucho movimiento. Pues, no sé, amigos, cerramos el día de hoy. Estamos ya en la ruta de salida. ¿Cómo cerramos, mi vida, Dalia? A ver, cerramos bien, estamos a mil likes de llegar a la meta. Entonces, en lo que les dejo los últimos comentarios, vamos a hacer ese esfuerzo.